Estimados estudiantes, empezamos el estudio con el verbo y las formas verbales. El verbo y las formas verbales. Los verbos son una clase de palabras que expresan acciones. Cada verbo tiene diferentes formas. ¿Cuáles son esas formas? Las formas verbales son las simples y las compuestas. Las formas simples son aquellas que constan de una sola palabra. Por ejemplo, juegues. Las formas compuestas en cambio constan de dos palabras. Había jugado. Cada forma verbal, ustedes se han de dar cuenta que cada forma verbal tiene raíz y desinencia. Si al infinitivo de cualquier verbo le quitamos la terminación, obtenemos la raíz de este verbo. Todas las formas de un verbo suelen tener en común la raíz. Las desinencias son todas las terminaciones que se añaden a la raíz de un verbo. Las diferentes formas de un verbo tienen distintas desinencias. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejemplo. Cantaba. ¿Cuál es la raíz de este verbo, del verbo cantar? Cant. Esa es la raíz. La vocal temática es A, que indica la primera conjugación. Y BA es la algama que da el significado de esa palabra. Entonces, allí nosotros debemos darnos cuenta de esto, tanto de la raíz como de la desinencia. Porque esta materia no solamente nos sirve para esta, sino también nos sirve para fonética y fonología en cuanto a la raíz y desinencias. Tener mucho cuidado en esto. El verbo, además, tiene número y persona. Las formas verbales pueden ser en singular y en plural. Las formas verbales informan sobre el número de las personas que realizan esta acción. Por eso decimos que tiene número. Las formas verbales que expresan acciones realiza una sola persona en singular. Por ejemplo, amo, yo amo. O sea, una sola persona. Las formas verbales que expresan acciones realizadas por dos o más personas, están en plural. Por ejemplo, tenemos allí, amamos. En esta vez nosotros vamos a centrarnos en los accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Tenemos que son el número, la persona, el modo, el tiempo que llevamos a ir viendo cada uno de ellos. Centrémonos en esta diapositiva. El número en singular es yo, tú, él, ella. El plural sería nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Las personas serían primera, segunda y tercera persona. Ahora vamos a hablar sobre la voz. La voz son dos, la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es la que el sujeto realiza la acción. En cambio, por ejemplo, aquí tenemos yo amo. Aquí nos damos cuenta que el sujeto realiza la acción verbal. Yo amo. En cambio, la pasiva recibe la acción, ¿no es cierto? Yo soy amado. Recibe la acción del verbo. En cuanto al modo, los modos son tres. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Ahora, ¿qué dice cada uno de ellos? Para tener un poco de cuidado en cuanto a la conjugación. El modo indicativo es aquel que nos indica la acción verbal, o sea, realiza la acción verbal de una manera real y objetiva. La subjetiva, en cambio, el modo subjuntivo, en cambio expresa deseo, voluntad, suposición. Y el modo imperativo, órdenes y ruegos. Entonces, hasta aquí estamos viendo los accidentes gramaticales. Habíamos visto el número, la persona, el voz, modo. Ahora vamos acá, tiempo y aspecto. Los tiempos son presentes. Decimos aquí presentes porque todos los tres modos, tanto el modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tienen los presentes. Por eso hablamos, son todos los presentes, de estos tres modos que acabábamos de ver. Los pasados son el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto, el pretérito indefinido, el pretérito anterior. En los subjuntivos, en cambio, tenemos los futuros, perdón, los futuros, tenemos los futuros imperativos, todos los futuros imperfectos, condicional simple y condicional compuesto. En el aspecto tenemos el imperativo. El imperativo es una acción acabada. Y en cambio, en el imperfectivo, la acción no es acabada. Por ejemplo, amaba. Es decir, que no acaba esa acción. En cambio, en el imperfectivo, en cambio, yo amo. O sea, yo, perdón, yo amé. O sea, la acción está totalmente acabada. Bien. Entonces, con esto nosotros, para no equivocarnos, para tener una idea clara de cómo conjugar los verbos, en qué momentos, cuáles son los presentes, tanto de estos tres modos, del modo indicativo, del modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tenemos que darnos cuenta del presente, del pasado y el futuro. Y cada uno de ellos tiene su subdivisión que nosotros en las conjugaciones vamos a ubicar. Bien. Nosotros aquí tenemos, a más del texto básico, que es de Gramática 2, del doctor Galo Guerrero. A más de esa, nosotros también habíamos cogido como bibliografía complementaria la de Leonardo Gómez Torrejo y otro texto de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta es Gramática Básica de la Lengua Española, primera edición. Es del año 2011. Muchísimas gracias con ustedes sobre lo que es el verbo. Eso es lo que me interesa.